Tengo 120 monedas. Vamos a ver qué podía comprar con eso. Weapons. Accesorios. ¿Estas madres para qué servían? Múltiples seres. Completo uno de estas cosas. Moon of Mahakalá. Repele enemigos ataques. Mastery. Esta técnica lo va a unificar cualquier ataque, no importa su fuerza. Ah, vale 200.000. Ni de pedo al completo. Estos van a suponear. Dice for. Affronting. Summoning. Bright. Evade. Encomic. El peligro. Launch. Mágica. Counter. Strike. Hacia el atacante. Mientras que. Encomic. El peligro. Y por fuese su susto emocional. Strike. Replenish su vitalidad por taunting de enemigo. Puede ser útil. Wistain instantaneamente tigreado expanda un margen. Esto no. Absorbe ataques. A random. antes de romperse no vice usaba para invocar en famosos bandas de demonios jóvenes conocidos como los pequeños demonios y tienen libre comunicación con esos recientes de la temporada contra élite débil cariño con su poder atacan a one foes replete magic ese es interesante ya no completo nada me quedan 20.000 umbral portal y eso ya los vi supongo que este ups presencia raytrigger no ese no es el raytrigger cuál es el b Ah, ese Ok Ok Oh, makes up I hope you know that Don't tell me Air Cheshire has awful in flight entertainment and horrendous food Think about it Those things that down the jet aren't just going to let us land on their island la gotilla oh fuck me welcome to my fantasy zone get ready misiles, fireguns, magigoush ah los controles están invertidos utilizan el esquema de control de avión de muchos juegos que invierten los controles ah esos son malos ah ya vi, ya vi los misiles son las gemas que tenemos ah 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 ¿Cómo va todo? Hoy le sigues al de Alan Wake, ¿no? Ese sí lo voy a estar viendo En tu serie Bien, bien Pues aquí dándole al bayonete Vamos a terminarlo el día de hoy Ya para sacarme de la serie Digo, el juego está bueno Pero hay otras cosas que jugar Hoy es día de finales No Lo que pasa es que lo dejé pendiente Por un buen rato El bayoneta Y ya por eso hoy lo voy a terminar Definitivamente Lo termino como en unas Como en unas dos horas A lo mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo Hubiera visto la escena ahorita Se quedaron viendo a A la personalidad de Bayonetta Un rato Ese juego está bien para Para un rato de que estás aburrido Y te pones nada hasta tirar balazos por todos lados Pero ya duró bastantito Ahorita se supone Que estamos montados en un misil Que iba dirigido a destruirnos Así que Seguimos con la temática Rara de Bayonetta Y los controles son invertidos Lo cual Me está dificultando más Vergas Ya valió madre Dime ah no ahí va ya quedó este mono si he probado la demo no, me la salté a propósito porque no, digo, bajar 800 millones de gigas para jugar media hora a lo mucho dije, no no voy a bajarlo digo, ya falta que una semana para que salga ahí se fueron ah no ah no ah no ah no ah no ah no Estoy viendo el estatus de cada 1.400.000 Pasaron correctamente esa media hora Sí, es un juego Me imagino que podría llamarlo nuevo Mucha gente muere Es como cuando jugué Los clásicos de Nintendo Voy a morir Es más, no voy a decir Cuando comencé a jugar Resident Evil ¿Cuántas veces no morí al principio? Así que nada, no voy a bajar Un montón de gigas para morir a los 5 minutos Ah, ya recordé Por qué me parecía la mecánica similar Se parece mucho al juego De Space Harrier No, como se llama Hay un juego de arcade Que es un mono corriendo En un espacio tridimensional Falso Y dije ¿Por qué se parece un chingo a ese? Es de Sega Aunque estoy machiando el botón Y es cansado Cada vez que le pego a los enemigos Después de varios golpecillos Me dan un misil Y es lo que estoy haciendo Y el misil es el que realmente les hace daño Claro que si me pegan Pierdo el misil Así que tengo que gastarlo Inmediatamente Sass Ops Puedo especular Dicen que hay muchas diferencias Con lo recién de antaño Hay muchos juegos de monos Hace rato estaba viendo ahí Que estaba Zero jugando El de ¿Cómo se llama el juego este? De Lara Croft Lo malo es que Ese Lara Croft No puedo ver su gameplay Al 100% Porque lo compré recientemente Ese lo quiero jugar Fuera de stream Pero lo quiero jugar Así que No puedo ver tanto El stream de Zero El de Alan Wake Que está jugando Sub-Zero Lo compré también hace mucho Porque me interesaba jugarlo Pero ya me di cuenta Que no tengo tiempo Así que Vamos a verlo con él Hay otro vivo Dice Dice Hay muchos juegos El Ryze De la De Croft ¿Tienes tiempo para algo? Pues tengo un mes Para terminar 6 juegos O sea Pues sí Digo Tenemos tiempo Pero le damos prioridades Y el de De hecho Ese que está jugando Acero Ahorita lo compré Apenas hace como Menos de 2 meses Fá Déjame Trato de juntar La mayor cantidad De misiles Antes de Del jefe Tienes tiempo para Ay, más llevo, más no poder Tengo vidas, ítems, sí Esto va a ser muy difícil por última parte, no iré más Yo lo jugué siete veces a ese y no sé si hacerlo stream No me emociona tanto como el 2013 Me compré el Final Fantasy XIV, pero lo voy a jugar offline No he visto nada, así que no quiero darme spoiler ¿Cuál es el XIV? Ah, el XV Es un juego largo Esos RPG yo lo jugué Yo sería de que no, pues No sería una serie, sino hoy voy a jugar esto Porque quiero jugarlo Así como lo estabas haciendo con el Tales Hoy voy a jugar el Tales porque tengo ganas de jugar el Tales Aunque no lo voy a hacer próximamente Lo malo es que la nave es tan grande que no me deja ver bien a los bichos Digo a los ataques Ahí está Tengo chico No, 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 no. no, no Cafe Uff, creí que todavía tenía la reliquia Que me regresaba a vida Yo me quedé Necesito jugar a ninguno, pero no jugalo por jugar Te tiene que atar Ah, claro Que será offline de seguro, es larguísimo No sé cuánto dura el Final Fantasy XV Pero Un Final Fantasy te dura Fácil unas que 40 horas A lo bajito No te lo bajito No te lo bajito Ey, ¿encontré un corazón? Mover, guns, misiles, expand, magic... Uh, podía evadir, no sabía ¡Rayos! Uf, de haber sabido esto ¡Pack! Aunque eso que voltee la imagen me marea Uy, no, qué fácil está esto Con... Ah, chinga, no entra en modo... De modo, ahí está Bueno, buenas a todos Vengo a hacer el famoso lurk Ya sé, yo también hago eso en las noches Porque ya ando cansado ¿Qué, Gabo? ¿Cómo va todo? Ahí han dado en estos streams De lurker, pero ahí han dado Hoy terminé el juego Me gustó mucho el de Lara Craft, supongo Al metro 2033 Ese tampoco lo he jugado No tengo tiempo para jugar nada Aquí miento Paso demasiado tiempo jugando overwebs Eseato no te mueves Así, ¿vas a las que estoyvious Al treinar Lo use deства Todas las estrellas Lo busque Todas las estrellas Todas las estrellas Quick. Rob Todas las que se ¡Suscríbete! Ya cambió la música Yo creo que vamos a terminar esta escena Ah, es jefe Ya me bajaron la cantidad de misiles que puedo tener Si vado a los verdes No entro en modo En modo lento Tengo que evadir Los rojos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uf No tengo para vida Como güey el pinturillo El pinturillo te saca de apuros cuando no funciona el juego El pinturillo está entretenido Una vez Pero está bien ¿O será que nunca fui fan del juego ese de tablero De dibujar cosas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se curió el misil Ups Está medio facilón el jefe Se supone es un ángel Pero Pero así Ahí le pegó el misil He caído Te aburre el pinturillo Pero es pura acción Desenfrenada Según leí en la Wikipedia Falta este capítulo y uno más Es increíble, mamá Siempre las escenas finales son en torres altas Un barco en medio de la nada El amigo de mi enemigo Es también mi enemigo Sea la hermana o el sage Los sagos lúmenes Ellos eran nuestro counterbalance Como overseers Entre nosotros Hay una ley que nunca iba a ser rompida ¿Cómo andamos? Todo bien Todo tranquilo Este Pues jugando Ahorita ya terminando El El de bayoneta El día de hoy Ese Subes mod en todos los lados Más en mi canal Ah, es que una vez llegó un sujeto y Y andaba distraído y no me di cuenta Y empezó a promocionar su canal ¿Va a ver Mario? Ah, es el GameCube El Juega Mesta lo jugó en stream Es un RPG Es nada más que Es un RPG Siempre hay gente que mira algo Sí Mando tenía Hacia esos streams De cuatro horas jugando El de Paper Mario Y había gente viéndolo Igual Estos RPG Se prestan mucho para lurkear Se prestan mucho para lurkear Mucho más que juegos de acción O de historia corta Como puedes pasar un buen rato Farmeando O buscando qué hacer En un RPG ¿Por qué? Estoy realmente Empezando a odiar misiles ¿Sabes? No tengo idea De qué diablos Tienen que estar aquí Pero No te preocupes Si tomo esto de tus manos ¿No? Ven en Cerecita Cerecita No he conocido a nadie Que tenga nombre de Cereza ¡Epa Andrés! Cereza Cereza Pobrecito Me va a ganar Sí No me lo esperaba Así que comencé A presionar el botón tarde F*** 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 GG Me encanta Ok Del edificio Sí, yo lo entiendo No olvides que si no hay monitas Al sub no le gusta Puedes un agarrar al Mario No, pero Los RPG siempre tienen gente Oh, wait What the f*** Bueno, en general La zona retro Siempre tiene gente Oye, no puedo ver nada He gané El amor El amor El amor Vivo Quidale Pele El amor CO El amor En general Te Mori? What? Nice. 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 De que se ríe el Fenris De que la escena está inestúpida Pero graciosamente Está bien Es en la tonalidad del juego Tengo que presionar los dos botones Al momento Ah, me tardé Este juego Ah, no Ah, no Ah, lo contrario Ok Ah, no Ah, no De hecho El G final todavía falta Ahí está la escena estúpida otra vez Estoy súper viejo No puedo reaccionar a eso A ver Tengo iten curativo Sí, uno Ahí está Ahí está Ahí está Ah, son dos Ahí está Ahí está Uff Lo malo es que me hacen repetir todo Fue con bastón Con bastón el Fenris Es necesario Pónganle en la La escena No es necesaria Pero está bien Pero está bien que le incluyan Sí Creo que este movimiento No le hacen nada Son todos los que tiran No es necesaria No puedes curarte No tengo ítems curativos Ok, vamos a saltarnos a esa escena Ya duró mucho No, no, no No lo pude evadir Oh my god Oh my god No creo que gane sin ítems curativos Reto aceptado Que no tengo dinero para comprar ítems curativos Va a tirar otro No me pego No hago nada porque va a hacer otro Ah, no lo hizo Ok, nos saltamos Ah, no puedo En algunos juegos sí hay que practicar Especialmente Yo practico en los juegos de Nintendo O lo que voy a comenzar a hacer Siempre que juego un juego de Nintendo en stream Me hacen pedazos Número Yo voy a salir de la Ah, me tardé. ¿Tiene un chingo de vida? ¿Tiene un chingo de vida? ¿Qué mamón es el juego? No me dio tiempo reaccionar. 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 No me dio tiempo reaccionar.